Tengo imágenes, borrosas, difusas, como esas, varias. Pero mis sentimientos los tengo más claros que nunca. Bueno, si quieres, podemos dejar esta conversación para después. ¿Para después? No. Yo no quiero esperar más. No. 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 No entiendo, ¿por qué se demora tanto? A ver, Camila, calma ya. No seas impaciente. Siéntate, ya va a llegar. Ven. Hola, Javiera. Hola. Camila, ¿cómo estás? Bien, un poco nerviosa, pero bien. Bueno. Bien, ya tengo el resultado del estudio de tu reserva ovárica, Camila. Ya. Te apuesto que voy a ser madrina múltiple. Ay, ubícate ya. Diez. Ubícate. Eh, quiero que me escuches calmadamente, ¿sí? Ok. ¿Qué? ¿Hay algo mal? El recuento de los óvulos no fue favorable, Camila. ¿Y qué significa eso? Que estamos frente a lo que se llama menopausia precoz. Lo siento, Camila, pero tú no vas a poder tener hijos biológicos. Es tan tranquilito. Ay, sí, es cierto que sí, sí. Es una delicia. Además que duerme de corrido toda la noche. Impresionante. Qué rico. Sí, mucha suerte. Va, voy. Hola. ¿La señora Sofía Mardones? Sí, soy yo. Buenos días. Buenos días. Soy inspector del tribunal de familia y vengo a notificarle de una denuncia en su contra. ¿Cómo? El padre de su hijo la acusa de haber sustraído al recién nacido de su hogar y sin su aviso. No, no, no. Es que eso es imposible. O sea, Rubén Lara no es el padre de mi hijo, así que él no puede hacer ninguna denuncia. Disculpe, esta denuncia no está hecha por el señor Lara, sino por don Ignacio. Gracias a Abascal. Cami Cami, ¿escuchaste lo que dice la doctora? Lo que te comentaba es que hay distintas posibilidades otras vías también para que pueda llegar a ser mamá Sí, adoptar sería un muy lindo gesto, Cami ¿Adoptar? Sí, sí ¿Me estás hablando en serio? ¿Que yo voy a adoptar? La subrobación A ver, tú no conoces a mi marido Mi marido quiere que yo le dé hijo Mi marido quiere hijo mío No quiere hijo de una desconocida Quizá un niño ¿De dónde puede venir? Camila, cálmate, por favor Cálmate Ah, ya Entonces, sí que no puedo hablar No puedo decir las cosas como son Camila, cálmate Estoy Calmada Te estoy diciendo que mi marido quiere hijos míos y me lo dijo claramente Y va a poder ser así pero quizás no de la forma que tú esperabas, Cami No, no No, no Rubén Rubén me va a abandonar Rubén me va a dejar si ya no tengo a nada que ofrecerle ¿De dónde sacaste eso? No Es que se nota que tú nunca has proyectado una familia javera Todavía no me dices qué fue lo que pasó mientras estuve secuestrada ¿De verdad no lo sabes? De verdad Mira, para respuestas ambiguas y secretismos tengo a Julián Esperaba más de ti, perfecto 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 El médico pidió Ay, el médico Ignacio, ya me enteré que mi hermana fue asesinada Nada de lo que me digas me va a provocar una crisis, te lo aseguro ¿No? No Además, tu beso me dejó fortalecida ¿Tanto así? Sí Es una pena que no estés viviendo en esta casa Lo que yo no entiendo Es que estás haciendo tú viviendo en esta casa ¿Me creerías si te digo que estoy aquí por ti? Lo que yo creo es que estás jugando conmigo ¿Yo? No Y yo no estoy para juegos Bueno, entonces Cuéntame qué fue lo que pasó en mi ausencia A ver Desde que mataron a tu hermana Su gente Entró en acción ¿Su gente? Sí Los rumian ¿Cómo se te ocurre escaparte de madrugada del departamento? Sí sé, sí sé que no estuvo bien Pero Tengo mis razones Ah, sí Tienes tus razones Me encantaría escucharlas ¿No tienes una reunión con Patricia, tú? No, que espere Que espere Porque yo te apuesto que tú fuiste A acosar a Julián ¿Cómo se te ocurre? Yo no he visto a Julián Desde hace mucho tiempo, de verdad Sí, pero te descompensaste Cuando supiste que Valentina había aparecido Empezaste a comportarte errática Y maltrataste a Graciela Ah Ahí está Ahí está Todo esto se trata De que maltraté a Graciela Eso es A ver, no No me desvíes el tema Por favor Ya Ya Lo que pasa es que te escuché Hablar con Rodolfo Y le dijiste que me querías internar Ah Era eso ¿Y qué querés que haga? Es que yo no me quiero internar Yo estoy viento Y mucho mejor que antes, de hecho A ver, ¿y cómo voy a creerte? A ver, yo tuve una crisis nerviosa Es verdad Pero ¿qué fue lo que hice? Lo que haría cualquier persona normal Fui donde una amiga A pedirle ayuda De verdad, no me quiero internar Por favor Sería como volver atrás Sería matarme, de verdad Victoria Ya Te voy a dar otra oportunidad Yo lo sabía Yo lo sabía Como siempre Como siempre Tú me entiendes ¿Cuántos años? ¿Cuántos años ya? Muchos, muchos Ah, pero, pero Ten mucho cuidado Por maltratar nuevamente a Graciela Mucho cuidado No, por favor No sigas con eso Porque te juro que me siento pésimo No, si la que se siente mal Es ella Ya Voy a hablar con ella Y le voy a pedir disculpas personalmente Tranquilo ¿Viste que hasta en mis peores momentos Siempre termino apoyándote? ¿A qué te refieres? Acercándote a Graciela Convirtiéndola en la esposa Que tú necesitas Ya Voy a hablar con Patricia No te muevas de acá No te muevas Ok, ok Mataron a Lucas Sí Yo estaba con él cuando lo asesinaron Guau Eso debe haber sido terrible Ustedes eran Amigos ¿Y por qué lo mataron a él? Creemos que los rumianes Están tomando venganza De todos los que no eran leales a Alana Partiendo por los gendarmes más cercanos A Mariana Nacir, su asesina Lucas Y Manuel No puedo creer que hayan matado a ese niño Alana no les debe haber contado Que era su hijo Lo que no entiendo es Si ellos quieren Vengar la muerte de Alana ¿Por qué no ir directamente Contra Mariana O su familia? Porque los rumian Disfrutan de lo que hace Se toman su tiempo Dejan su firma En la escena del crimen Se están tomando todo esto Como si fuera un simple Juego Están sembrando el terror en todos Esta Es la venganza perfecta Disfruta 12 meses al precio de 8 Ingresa a megagow.cl ¡Mega Go!